Actualmente me encuentro con la raza Mink yendo al Gran Árbol, zona donde vamos a poder despertar la versión 4 de esta raza, una de 6 razas que existen en Bloss Fruit Y para ello tenemos que esperar a que sea luna llena, la siguiente noche va a ser luna llena porque estamos esperando en el servidor privado Que por cierto si te quieres unir tienes que estar en servidor de Discord, únete al Discord por favor Vamos a necesitar un total de 26.750 fragmentos para poder hacer Full Awaken la raza Mink En mi caso tengo ahora mismo 13.000 fragmentos, me faltan un montón, me falta por un tubo Pero no pasa nada, de momento para las primeras veces me va a sobrar porque no sé si sabéis que tenemos que hacer entrenamientos y un montón de cosas de estas para poder luego seguir entrenando Para el que nunca haya hecho una raza V4 tenéis que hacer trias si es cuando sea luna llena Importante que tengáis 3 razas diferentes Y una vez hecho eso nos meteríamos en esta zona Ya podemos entrar a hacer las trials, se ha hecho de noche, vamos a aprovechar, por ahí vienen mis compañeros Como siempre tardando la verdad, nunca está nadie preparado, es que siempre me pasa lo mismo con las trials, de verdad En fin, nos metemos adentro y ahora cada uno, bueno nos tenemos que meter por esta zona Si no me equivoco por aquí de izquierda encontramos aquí arriba una palanca que tenemos que activar para que se nos abran las puertas La puerta esta de aquí, que baja para acá y ahora tenemos que ir a nuestra zona Mi zona no sé cuál es exactamente, esta creo que no, esta no es, otra diferente, esta tampoco Esta es la mía chicos, que hay un puentecito y unos conejitos de fondo Con mucha suerte podemos incluso hacer dos versiones de la V4 porque hay que hacerla full para conseguir habilidades y estar mucho más chetada A ver si vienen Ahora importante, nos tenemos que colocar cada uno delante de nuestra puerta y cuando digan 3, 2, 1, le daremos a la T para activar la habilidad Perfecto, le hemos dado, en teoría debería salir aquí arriba un contador que no ha salido porque lo hemos liado Le damos, en teoría ahora sí debería salir el contador arriba, perfecto, trial starting, estoy nervioso No sé qué me espera, creo que es un laberinto Vamos a ver qué laberinto es lo que tengo que hacer Tengo que buscar como una salida, entiendo, a ver, no creo que sea muy complicado la verdad Pero vamos a intentarlo, tenemos unos 30 segundos más o menos, yo creo que es por aquí, ¿no? Por aquí no es, por aquí tampoco, bueno, bueno, me estoy perdiendo, pero aquí está, aquí está ¡Color rojo! ¡Ok! Lo acabo de encontrar, perfecto, primero terminado Me ha sobrado un montón de tiempo, creo que el laberinto conforme vayamos avanzando de habilidades será más complicado Ok, aquí tenemos al segundo compañero que ya lo ha terminado, falta ver si Kate la termina Perfecto, lo hemos terminado, ahora al ser amigos se van a dejar perder De esta manera conseguiremos la habilidad rápido, de otra forma si la haces con gente desconocida No se van a dejar, obviamente, y te va a tocar pelear por ganar la trial Que eso también está guapo, la verdad Vamos, seguimos por aquí rápidamente el alma, vamos para allá Pues ya está más rápido que el alma, ¿eh? Y ahora vamos a conseguir nuestro primer engranaje, amigos Vamos allá, interactuamos y hemos convertido la V3 en V4 ahora mismo Y chavales, interactuar, perfecto, clicamos Y ahí tenemos nuestro primer engranaje, amigos, ahí está Ahora sí, hemos hecho la V4 Ahora tenemos que bajar hacia abajo, rápidamente A hablar un momento con el anciano Juan, que es el hombre de aquí Ok, ahora, tenemos que entrenar primero Regresa cuando hayas entrenado, perfecto Voy para allá afuera, me entrenan ahora mismo Y cuando me entrenen, vamos a poder obtener otra versión de la V4 Así que vamos a salir fuera Creo que me tienen que entrenar cuatro veces, si no me equivoco Perfecto, me tienen que hacer daño para poder convertirme en V4 Así que vamos allá Hago daño por aquí Hacen un poquito de daño, vamos Que me peguen, que me peguen Voy a ver también por primera vez la V4, ojo Ahora mismo creo que esta V4 no es muy buena para mí El medidor empieza a subir, chicos El medidor empieza a subir Creo que lo tengo en breves, vamos Ahí está, chicos, primera vez Vamos Primera vez V4 Fijaros, qué guapa, tío Mola un montón hasta incluso la pose Se ve increíble Fijaros en la cola que tenemos ahora mismo No me había dado cuenta, pero es increíble, chavales Se ve espectacular Todavía faltan hacerlo tres veces más Y ya podemos hacerlo en nuestra versión 2 La verdad es que se ve epicarda Creo que ahora, si no me equivoco Voy a poder conseguir mi primera habilidad Que la tendremos que coger con engranajes Vale, estamos a puntito Una más Perfecto, chicos Segunda vez despertada La raza Es que lo que digo, se ve increíble, chicos El pelo hacia arriba Aunque tengo gorro Pero se ve épico Y soy chiquito Y fijaros en la velocidad que llevo Parezco Sonic, literalmente Vale, perfecto Tercera vez despertada Vamos Me queda, creo que Si no me equivoco Esta y ya podemos Así que vamos a ver Si no me equivoco Estamos al borde ya Última versión Vamos hacia arriba ya Gente, no da tiempo Hacer otra Pero vamos a Server Hub Para poder hacer Más versiones de esta raza Vale, chicos Vamos a ver Ahora que hemos entrenado Gente, tenemos que volver A hacer lo de los fragmentos Tenemos que gastarnos Mil fragmentos Como acabo de hacer Y ahora en teoría Sí que me da opción A poder hacer la siguiente prueba Como no, amigos Fruta detestada Dos metros La Falcon Dios santo Estoy harto de la Falcon, tío Se viene nueva luna llena Vámonos para adentro Vamos allá, chicos Nos ponemos en nuestra zona Y lo mismo Con un poquito de suerte Podemos hacer Stage 2 y Stage 3 La versión 2 y 3 Vamos ahí 3, 2, 1 Vale, perfecto Ahí está Contador Creo que ahora va a ser Un poquito más complicado Que antes No lo sé Vamos a mirar Porque ahora tenemos Un laberinto Que no sé Bueno, a ver No sé yo hasta qué punto Va a ser más complicado Creo que tengo que ir por aquí Vamos a ver si por aquí No, por aquí no Por aquí no tiene pinta Pero por aquí Bueno, me estoy perdiendo, eh Me estoy Aquí está Perfecto Lo acabo de conseguir La verdad es que los laberintos No se me dan nada mal Este ha sido un poquito más complejo Me parece a mí Pero bien Perfecto Otro conseguida Y faltaría Kate Que ha metido Perfecto, chicos Otra vez GG Hay que seguir ahora el alma Han hecho el reset Seguimos el alma ahora mismo Y nos vamos a la misma zona, gente Voy a intentar subir más rápido A lo mejor si subo más rápido Puedo hablar con el gear antes No lo sé Vamos allá rápidamente Ahí está Perfecto Ahora interactamos otra vez Ya tenemos el engranaje Si no me equivoco El 2 Tenemos el azul y el rojo El azul Liza tornado Este me han dicho que es muy bueno El del tornado Y el otro es Que hacemos dases más rápidos Más largos y eléctricos Voy a equiparme El primero del tornado Porque me llama más la atención Equipado Perfecto Y ahora, amigos Si no me equivoco Hacemos al hacer la V4 Hacemos el torbillino ese Así que primero Antes de nada Vamos a hablar con el anciano Tal, tal, tal El potencial Regresa cuando hayas entrenado Toca entrenar Primera vez V4 Ahí está Vamos a ver Primero entrenamiento En teoría ahora voy soltando Como veis Tornaditos por debajo mío Y eso está guapísimo Creo que si no me equivoco Esto de aquí Si la gente lo pilla Le va quitando vida Está interesante Mire, 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 mire Ostras, quita un montón de vida Cuarto entrenamiento Cada vez se ve más épica, tío Quinto entrenamiento Tengo entendido que ahora Si me meto aquí Posiblemente ya pueda, ¿no? Creo que ya podré Vamos a ver Me meto por aquí Si sigo por aquí Podré hablar, ¿no? A ver Está aquí el anciano Vamos a ver Hablamos con él Ahí está Ya está 1500 Perfecto Así que vamos a ir rápidamente A hacer otra trial Porque creo que nos da tiempo Vale, ok Go La luna llena se acaba Creo que ya no da tiempo Toca esperar otra hora Porque la han cambiado Antes era menos tiempo Ahora es un montón más Una hora después, chicos Vamos allá Ahí está Trial starting 3, 2, 1 Vamos a ver si tenemos suerte Cada vez se complica más el laberinto A ver si lo pasamos bien Epa, epa Me he bugueado Acabo de perder tiempo Vale, rápido Por aquí no, obviamente Así que tiene que ser por aquí No tiene mucha complicación Este, no Acabo de volver al mismo lado What? Uy, que me estoy liando Vamos a ver Por aquí Por aquí tampoco A ver Uy, 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 uy No Quedan 20 segundos No lo encuentro Quedan 9 segundos No lo encuentro Primera vez que fallo El laberinto se pone cada vez más complicado A ver ahora En este caso voy a poner el rojo Lo gastamos Y ahora en teoría Debo entrenar mucho más Estamos ahora en la fase 4 Para enfrentarnos a la última fase La fase 5 En este caso Va a ser el laberinto más complicado Va a ser el laberinto más complicado De todos Y vamos a ir a por él Uno, vamos Vamos ahí Espero por favor Que no sea muy complicado De verdad Ahí está Empieza la trial En nada El laberinto Espero por favor Me ha costado mucho los demás Pero espero que no tardemos mucho Vamos allá Hay que encontrar rápidamente Dónde puede estar el suelo rojo A ver si por aquí No sé si habrá algún tipo de truco Pero yo de momento no me lo sé Así que Una ya la ha completado Faltaría que la completemos Otros dos Oh Dios Falto yo Y quedan 30 segundos Falto yo Y quedan 30 segundos Date brillo, tío Quedan 20 segundos Vale, vale, vale No Sí, perfecto Vamos Menos mal GG Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado O sea, es que hemos tenido Un percal increíble Que siempre pasa Os recomiendo que estéis Con mucha antelación Pero es que uno de los miembros Que me han ayudado Pues no tenía la raza Y ha sido complicado Pues esto El poder hacerlo Pero bueno Ya estamos aquí Lo hemos podido hacer Completamos con esto El último engranaje De la raza Ravid, amigos Menos mal que hemos podido Vamos a ver Creo que Ahí está Interactuamos Y en este caso Es este de aquí Si no me equivoco En mi caso voy a poner El de los tornados Porque creo que va a ser Mucho mejor Y que puede quitar Muchísima vida Y con esto, chicos Solo faltaría entrenar Así que ahora Deberíamos hablar Con el anciano Para poder entrenarlo Un montón de veces Que es aquí Donde empieza Todo lo complicado Porque ahora Tenemos que entrenar Cinco sesiones Y todo eso Pero la verdad Es que lo voy a dejar Para más tarde Ahora os voy a enseñar El máximo potencial De la Ravid Que creo que va a ser Algo épico Así que Os muestro La Ravid Ahí está V4 Ahora sí, amigos Y atentos Porque las habilidades Que tenemos Es el daseo El daseo más amplio Y ahora el daño Este que hacemos Es con esto Que fijaros La vida que le estoy quitando Simplemente Por un tornado O sea Imaginaos esto En un pvp Sin parar Y todo eso Esto puede ser Una auténtica locura Fijaros la vida La que le estoy quitando Y a esto Si le sumas La leopardo O alguna de las frutas Más rápidas del juego Pues esto es una locura Chicos Voy a ver si puedo Pillar a alguno En algún pvp Y enseñarle más o menos La velocidad De ciertas cosas Como lo que es La V4 Conjuntamente con esto A ver Estaría bastante bien Porque tenemos Una muy buena fruta De rapidez Y tenemos también La raza más rápida Posiblemente Vale, me acabo de llevar Una kill Perfecto Este se habrá mosqueado Toma, toma Nada, este vuela Este es ángel Chicos, tenemos V4 En teoría Espérate, me lo cargo Perfecto Uno quitado Se hace V4 Ok, es ángel Lo recuerdo Así que ahora me toca Hacer mi turno V4 también Y ahora en teoría Los torbellinos estos Si lo pillan Lo van a ir quitando Bastante vida Así que eso es muy bueno Para mí Nada, es imposible Chicos, soy muy malo O sea, no depende ya De la raza Ya depende de como yo sea De bueno o de malo Me acaban de reventar Pero hemos eliminado Igualmente a varias personas Tenemos ya como el busteo Más rápido De lo que es esta raza Así que aquí termina La raza Ming V4 Full Awakened Dejen en los comentarios Cual es la raza Que más les gusta Revienten el video Y suscríbanse Y la traeré muy pronto Chao, chao